La Secretaría de la Defensa Nacional realizó una ceremonia de incineración de narcóticos donde quemó cinco diferentes tipos de ellos, con un peso total de 234 kilogramos. En punto de las 11 de la mañana se dieron cita a autoridades federales y estatales en la 12ª zona militar en Irapuato para realizar las quemas. Por parte del Estado acudieron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, y el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. El evento se realizó dentro de la región militar en las instalaciones del VIII Regimiento, obligando de reconocimiento donde el Ejército tiene un horno incinerador destinado para ello. A detalle se informó que el incinerado fueron 146 paquetes de cannabis activo, marihuana, 916 paquetes conteniendo cannabis activo, marihuana, metanfetaminas y cocaína, 74 paquetes de metanfetamina en polvo, 31 sobres de cocaína y metanfetamina y 159 cajas, con 384 cajetillas de cigarros Marshall de procedencia ilícita. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.